Luego de la victoria de 3x0 ante Cruz Azul en la jornada 1 de la apertura 2015, jugadores de Monarcas Morelia reconocieron que empezar con el pie derecho les da confianza para afrontar el torneo que arranca. Yo creo que es un arranque muy bueno, donde el equipo quizás lo necesitaba contra un rival que sabemos que es un equipo grande, donde yo creo que Cruz Azul le va a dar pelea a cualquier equipo. Nosotros tuvimos la suerte de hacer un buen partido, un partido inteligente, donde la verdad yo creo que ganamos en confianza también y bueno, hay que seguir trabajando. Por tanto, los partidos ya pudimos sacar un buen resultado en la primera fecha, viene la segunda y hay que, como te digo, mejorar, pero siempre aspirando a ganar donde nos paremos y más estando en casa. Los purépechas son conscientes de estar peleando el descenso y tienen la oportunidad de sumar su segunda victoria al enfrentar a Tigres, que jugará con suplentes al concentrar a sus titulares en la final de la Copa Libertadores. Aún así, lo consideran un rival difícil. Tigres, por más que tenga dos competencias, es una institución que tiene muchos jugadores de mucha calidad, sin duda tiene para armar dos muy buenos equipos, entonces vamos a trabajar de la mejor manera para anularlos lo mejor que tengan ellos y para nosotros seguir cosechando triunfos. Monarcas recibirá en el Estadio Morelos su segundo partido de liga ante los Tigres de Nuevo León, de los que se hablaba podrían posponer el cotejo por su compromiso internacional. Para Acuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.